Si alguien quiere que me arregle, que me llame el profeta Fon y hable conmigo ese cabrón, que me llame el profeta Fon y hable conmigo ese cabrón, que no me llama hace tiempo y yo estoy bien al carete porque yo estoy corriendo por la mía, no tengo pastor, entiendo no tengo pastor, los pastores no creen ninguno, son todos están frente a los chavos, pues entonces necesito un hombre de dios real, hombre de dios real y con rango, con rango, con rango, con rango y si es millonario mejor, si millonario, no soy millonario, billonario también, así que me cocina un varón que pueda guiar a esta bestia, este ungido.